Take me to the rooftop, I wanna see the world and I saw me Salvador Marufo Yo jamás entendí Que tenía que ser así Que tal vez no regresarías tú jamás conmigo Es que tu amor jamás nunca volvió Y yo estuve esperándote siempre a ti Solo tu amor es el único en el universo y constelación Solo tu amor es el único, único Yo nunca jamás entendí Esto tenía que ser así No es para siempre, volví Volví Yo en mi vida había entendido Que lo nuestro no tiene sentido Es que tu alma no voló conmigo Se fue del nido Ya no quisiera verla así Pero esto tiene que ser así Tu amor jamás regresará conmigo Ya no quisiera verla así Pero esto tiene que ser así Tu amor jamás regresará conmigo Yo nunca jamás entendí Esto tenía que ser así No es para siempre, volví Volví Yo en mi vida había entendido Que lo nuestro no tiene sentido Es que tu alma no voló conmigo Se fue del nido